el viento y la orina estamos al aire no me di cuenta no me di cuenta bienvenidos a The Morning Big Catch Up donde quedaremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy que están sucediendo en este planeta tierra para que sepas como mejor vivir y ahora me voy inmediatamente al estudio B donde se encuentra mi compañera Zeny Leyva Zeny si, si, si aquí estoy, aquí estoy recibiendo claro y fuerte la información y bueno aquí tengo los titulares de este día tenemos a Luis Abinader que confirma su compañera de boleta el candidato presidencial por el opositor partido revolucionario moderno PRM Luis Abinader confirmó la noche de ayer martes a Raquel Peña de Antuña como su compañera de boleta luego de que horas antes se filtrara la información de manera extraoficial Raquel Peña quien es la vice-rectora de administración y finanzas de la Pucamayma en Santiago comenzó a circular el día de hoy en algunos medios de comunicación y redes sociales como la elegida por el candidato para ser su vicepresidenta y bueno tementamente tenemos por aquí venía callándose tenemos otra noticia por aquí donde un segundo paciente en el mundo se curó del VIH wow así es una buena noticia en medio de tanto caos es que este paciente de VIH de 29 bueno lo tenía por 29 meses después de someterse a un trasplante de células madres y dejar de tomar antirretrovirales sigue sin rastros del virus convirtiéndose en el segundo caso de cura del VIH el estudio del paciente coincidió con la difusión de otro paciente en este caso en Alemania que según los científicos podría convertirse en el tercer caso en la historia de curarse con el VIH very nice wow que bueno y por otro lado laboratorio en Reino Unido ofrece 4.500 dólares si te dejas infectar del coronavirus wow así es si no tienes problemas con ser infectado con el coronavirus para ayudar a los científicos a encontrar una vacuna podrías ganar 3.500 libras sí me parece poco pero está bien esterlina sí sí que son cerca de 4.598 dólares o 4.600 dólares según reportó el diario Daily Mail la empresa del Reino Unido HVivo planea reclutar hasta 24 voluntarios para llevar a cabo este estudio a las personas que queden seleccionadas se les inyectará dos cepas más débiles del virus que hasta el momento ha matado más de 3.800 personas en todo el mundo se espera que estas cepas causen síntomas respiratorios leves es decir que serán mucho menos graves que el coronavirus que se está extendiendo pero aunque sean cepas diferentes los científicos podrán ser capaces de desarrollar una vacuna a partir de ellas como era de suponerse todos los voluntarios que participen en el estudio permanecerán en cuarentena durante dos semanas no está mal no está mal no realmente no y sobre todo tú tienes que ver si tú eres un individuo apto para esto o sea si tú eres joven si no tienes como es antecedentes de alguna enfermedad como la que mencionaron anteriormente pues dale para allá tú sabes que eso no te va a matar y vas ayudando a encontrar una vacuna y van a la cuarta dos semanas 4.598 dólares no está mal son doscientos mil y pico de pesos así dos semanas no no es que no si no te vas a morir tú te vas bajo digo quizás tampoco que no cien por ciento no ahí se ha muerto tres mil ochocientas están poniendo la dos y más bueno ok coffee break tenemos por aquí en otras noticias en el mundo del entretenimiento señores batman tendrá nuevo villano clown hunter parece que DC comic cree que batman todavía no tiene bueno tiene pocos villanos aparentemente y por eso han añadido uno más a su amplia galería de enemigos el escritor james tanion cuarto ha estado bastante ocupado creando a clown hunter solo por el nombre podemos imaginar que este nuevo personaje estará a la cabeza de joker y sus secuaces a la casa a la casa perdón la casa de joker y sus secuaces pero como como usará la fuerza letal para llevar a cabo sus planes chocará con la forma de trabajar de batman por lo que el caballero oscuro no solo tendrá que lidiar con los planes puestos en marcha por el nuevo ejército del diseñador y el joker sino que también tendrá que evitar que clown hunter mate a los payasos esto está enredándose un poco explíquenos mejor por favor no hunter enemigo de todos de los payasos y de batman ok seguimos por aquí con megan y harry que asisten a su último evento royal real los duques de sussex se han enfrentado este lunes a su último acto institucional como miembros senior de la familia real británica es su despedida del reino unido como royals aunque la desconexión definitiva tendrá lugar el 31 de marzo a partir del 1 de abril el príncipe harry y megan dejarán sus deberes monárquicos podrán ser financieramente independientes y continuar con su vida en canadá junto a su hijo archi a diferencia del año pasado el príncipe harry y megan han sido conducidos a sus asientos en lugar de esperar la llegada de la reina y no han formado parte del cortejo con la monarca y el resto de los miembros de la familia real oh dios jaime bueno pero ellos sabían eso era lo que ellos pidieron más o menos más o menos eso es verdad claro no se le puede dar tampoco 100% bueno y en nuestro random news un hombre tiene 32 años cenando papas fritas oh que nutritivo que ajá que no que no esperen muchos años más bueno rudy gibbles residente de chafen en bélgica ha cenado la misma comida todas las noches desde que era un adolescente todo comenzó cuando tenía 13 años cuando su madre desesperada por conseguir que comiera más frutas y verduras llegó a una solución de compromiso rudy comería comida saludable en el almuerzo y tendría la libertad de disfrutar de su comida favorita papas fritas para la cena y desde entonces se ha apegado a ese trato comiendo solo papas fritas para cenar todas las noches durante los últimos 32 años este señor es conocido como The Ultimate Belgian admite que solo dejó de cenar sus papas fritas durante unos días que le dio gripe durante ese tiempo estigma que ha consumido alrededor de 11.680 paquetes de papas fritas a pesar de su larga historia de amor con la comida chatarra Rudy Kibbles pesa solo 70 kilogramos que son como 140 libras más o menos 150 y afirma tener buena salud sin embargo no se ha hecho ningún análisis de sangre en mucho tiempo y admite que está un poco asustado por las consecuencias de su dieta en su salud aún así es una de esas personas que cree que la vida es demasiado corta para no disfrutar de las cosas que le gusta bueno si te la haces corta claro es corta hay que ver a veces que la mentalidad te deja vivir más pero hay que ver como te hace colesterol hay que chequear hay que chequear hay que ver también cuál es la cantidad realmente que él consume todas las noches porque o sea eso es grasa y carbohidratos que el cuerpo como quiera lo necesita pero en cantidades no tan tan pero si él está comiendo saludable el resto del día y quizá no son tanta papa en la noche se puede vivir que habrá preparante de papa a mí lo que me asusta es que el cuerpo pasa factura después no ahora cuando no está joven no después hay que te gastar la factura y te dice hey tú te acuerdas cuando tú comité todo 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 pobre Rudy pobre Rudy bueno pues hasta aquí las noticias del mundo mundial ya sabes de qué hablar cuando llegues al trabajo a la oficina al colegio con los van a la uni a donde sea que tengas que ir tú dices hey tú quieres tener papá frita hoy mira yo me enteré de antigripal bueno señores hasta aquí el catch up ya tienen los temas así como dijo Zenny pero cuando regresemos ha llegado el momento que muchos han estado esperando ya porque me está poniendo bien bien apretado ese Jack aquí está JLo la tiktoker lista para regalar dinerito así que si quieres dinero cash pues llama al 809-289-0100 para participar en el Jack así es mientras tanto la vamos con buena música nos llega sales o tiny's new year perdón de sales disfrútenla aquí en 100.1 wy a una a